Hey muy buenito, aquí se ha comentado que hoy se traigo un nuevo vídeo Estamos con más Call of Duty móvil Y en esta ocasión tenemos nueva ruleta Tenemos en este caso, que se me ha quitado justo la imagen Sorteo, dame carmesí Que bueno, es una Galil, una CR56 AMAX Que vamos a probar, vale, vamos a sacar Por supuesto, dejarse los dineros, hoy me tengo que dejar Muchos dineros, porque tenemos ruleta nueva Que están sacando últimamente un montón de ruletas en el COD Mobile Vaya, que raro, y luego en el Dokkan Battle, ha llegado el aniversario, han sacado los Banners de Goku y de Vegeta, bueno, Google Trainstein Y Vegeta Blue Evolution, así que Tengo que dejarme también los dineros, ¿no? Entonces, bueno, eso lo haré luego en directo para la gente que pregunta Recordáis que antes hacía directos de Dokkan Battle y todo eso Pues haré directo de Warzone luego Y antes de acabar, una horita o así estaremos En el Dokkan, ¿vale? Tirando Summon y todo eso Que tirar Summon es como abrir caja, básicamente Pero bueno, en este caso, vamos a la ruleta, ¿vale? A ver la animación y todo eso, la cinemática A ver qué tal está de guapa Siempre pillando los botardos en la cinemática Ese pobrecillos, tío Hola Reagresivo O reagresiva, mejor dicho, ¿no? Está guapa la skin, ¿eh? Ahí está Vale Bueno, como siempre tendremos que jugar toda la PC, ¿vale? Aquí tenemos la Galila, a ver cómo... Cómo es El efecto es como una especie de explosión de ceniza, ¿no? Tiene efectillo guapo, ¿eh? Ve evolucionando cuando vas matando con ella y todo eso Está bien Mi idea es jugar una partida pública y luego una de Bleach Para probarla bien Tiene buena pinta, ¿eh? Dame Esta la pondré en Bleach porque se puede poner en tercera persona si veis la skin en tercera persona, ¿vale? Vale, está guapo O sea, es un personaje nuevo que se llama Dame Que no sé quién es exactamente No es ningún personaje conocido de la saga, ni mucho menos, ¿no? También viene un... Un Arctic Sin más Normalito Y una pistola, una Renetti Que está guapa Vale, pues al lío, señores Vamos a empezar a darle caña A ver si tenemos suerte Ya os digo yo que es muy raro que me toque las dos cosas Pero bueno A ver qué sale Aerosol Muy útil el aerosol Continuamos Ya os digo, luego me tengo que dejar muchos dineros para el Dokkan Tenía muchos DS que son CPS también Para que me entendáis La moneda de pago Pero he comprado más, por supuesto Lo bueno del Dokkan Battle es que puedes farmear la moneda de pago, ¿no? Pero claro, hasta cierto límite Porque no hay eventos infinitos ¿Vale la Renetti? Vale, me vas a dar la skin de personaje ahora Te lo ordeno, Activision, dámela ¿Te imaginas que me la da? No, Activision, dámela No sea rata Casi Casi, ¿eh? Casi, casi Y lo dicho Voy a jugar una partida pública Y luego una de Bleach Que por fin han quitado lo de los tanques Y han puesto un Battle Royale un poco más frenético, ¿sabes? Porque Bleach es bastante más frenético Partidas más rápidas Más pequeño Me gusta Alcatraz me gusta más, ¿vale? Y Guerra también me gusta más Pero bueno Bleach es un modo que está bastante decente, la verdad Vale, la skin, dámela ya No Me da a mí que no, ¿eh? La banderita Esa para Battle Royale está guapa, la banderita Pues me da a mí que no, chavales Que me va a tocar como siempre Cómame la vuelta entera Para variar un poco, ¿no? Ahí está Tengo mucha suerte, ¿eh? Siempre Muchísima suerte Vale, pues Skin El orden esperado, ¿no? Por lo que veo Es francesa, ¿no? Vale Y aquí tenemos La última La Galil Que la llamo Galil Porque es la Galil Ace En la vida real Tiene buena pinta la skin Sinceramente Buena legendaria La mira Es un poco diferente Por lo que veo Así que me hago la clase rápido Y vamos con la partida Lo bueno es que tengo todos los haces Desbloqueados Con lo cual, pues Podemos hacer el arma Como queramos, ¿no? Pero bueno Vamos a jugar, como os digo Pública Y Battle Royale Bueno, pues aquí estamos, señores Efectivamente La mira es diferente Y tiene buena pinta, la verdad Por cierto Viene con la munición especial Pero para la partida de multijugador Me he puesto la munición normal Luego para la de Battle Royale Probablemente así la apruebo Que no la apruebe la otra vez Nos ponemos la otra munición, ¿vale? Pero bueno Galil munición normal No le cambio el diseño, ¿vale? Lo único que sé Hay diferencias Es que le he puesto El silenciador monolítico, güey Y la Galil Pues va muy bien Y me gusta de momento Esta legendaria me gusta Voy a venir aquí rápidamente A una pública En Farming Range Porque han Bueno, por lo que he visto Han metido el mapa de Dox El mapa nuevo Pero han quitado el El típico mapita De De Subar al Harbour Y es contra ahí Que me gustaba tanto Así que F en el chat, señores Espérate Espérate Que me queda aquí Siempre he cajado la escalera No, ¿dónde vas? Se buggeó el sonido Con la legendaria Me sirve No es buena legendaria Si no se buggea el juego Y la guía La norma para que sea Una buena legendaria En este juego Es que el juego Tiene que buggearse Si no, no es una legendaria Tiene que dar lagazos Tiene que joder sonido Tiene que hacer muchas cosas ¿Vale? Va a ir rápido la partida esta Porque tenemos tres banderas Y no pillan Bueno, tampoco la estoy dejando Nada, la Galil es demasiado buena Voy con la piña No hay nadie, ¿no? Vale La Galil es muy, muy buena La gente que está... Yo no tengo suerte De jugar Rankings de temporada Porque no me encuentra Pero vosotros que estáis jugando Rankings y todo eso ¿Veis la Galil en Ranked? ¿Se utiliza mucho o no? A ver, yo supongo que la mayoría De gente usará sus fusiles Pero yo creo que la Galil es buena arma, ¿no? O sea, tiene muy buen daño Dispara rápido Tiene bastante buen cargador No se mueve demasiado Es bastante controlable, la verdad No sé Creo que la Galil es un arma Bastante top Vale, tenemos la Nuke Y la Legendaria está bastante guapa La verdad Me la esperaba peor, ¿eh? O sea, me la esperaba peor Está guapa No me tiré la nuclear Porque no va a caer No me va a dar tiempo Ni a llamarla, yo creo La Galil está bastante fresca Está muy, muy guay Luego, como os digo Luego me pondré la skin De la... De la ruleta De Dame, creo que se llamaba ¿No? Y iremos a... Está guapísimo lo del tema De los respiradores Que tiene el arma, ¿eh? Arriba Yo siempre lo digo Dame con las ruletas, ¿vale? Yo me las compro Porque soy youtuber Y al final Pues recupero el dinero Con los vídeos Pero vosotros no hagáis eso A no ser que sobre el dinero Que seáis magnates O trabajáis con droga Yo qué sé Pero... En principio no os compréis la skin, ¿vale? Es muy cara la ruleta entera Que tiráis 3 o 4 tiros Y os sale Pues felicidades Pero... Normalmente no va a ser lo habitual Yo os diría que Eso pasa el 1% de las veces O menos Menos del 1% diría yo Es como sacar básicamente Un cuchillo casi del CSGO, ¿no? Casi, casi, prácticamente Vale Además las partidas de Blitz Son partidas bastante rápidas Pillar el arma rápido Looteamos rápido Tira la caga rápido Pillamos el arma Y al lío Esto se han pasado un poco de mi cara, ¿no? Hostia Ahí va la granada mira No me ha puesto la mina legendaria En esta clase No sé por qué En la otra sí que la tengo puesta Qué bien va la Galil Es una locura, tú Para el Battle Royale Como os digo Me voy a poner con la munición de... Que hace más daño Que es... Bueno Eran de 10 balas en el Modern Warfare Como os dije Pero aquí son 20 La gente dice que es mejor el SKS Probablemente sí, pero... Yo creo que... A mí por lo menos me gustó mucho Cuando la probé aquí en el Multi La munición está de... Especial del M... Vaya, con mi mina Me va a tocar con mi mina El M82 se llama O M87 La munición, no me acuerdo Pero bueno Está bien Buena mina, la verdad, ¿eh? ¿Me ha timido a sacar otra nuclear? No Hoy partida light, ¿no? Partida sencillita hoy Es que ya os digo El modo que suele estar todo el mundo jugando Era el de Subalharbor Y lo han quitado Así que volvemos a las épocas duras De los botardos Que bueno que también había en Subalharbor botardos Pero en general había mucha gente jugando Otro más ¿No? Ah, me nací detrás Toma La verdad es que va muy bien Me mata mucho el arma Y está muy, muy bonita Además me recuerda mucho a la Meldan A la AK-117 Que me gustaba también un montón Que fue de mi legendaria favorita Durante mucho tiempo Bante guay, la verdad Como revienta, ¿eh? Bueno, parece que va a haber gente en la partida Porque tenemos compañeretes Así que eso quiere decir Que debería haber más equipos durante la partida Así que guay Ahí tenéis la skin un poquito Ahora vamos a verla Porque esto no se juega en tercera persona Eh, yo no soy el capitán, ¿verdad? Uh, esta granja adentro Jeje Vale, chavales He omitido el primer trocillo Porque nos hemos tirado por aquí No ha caído nadie Es bastante raro, la verdad Pero por aquí tengo el coche Me he puesto clase de ingeniero Así que voy a recoger a estos dos de aquí Bueno, realmente Tiene la estación mi compañero para saltar Y estos dos seguramente querrán subir Así que como tengo la clase esta Pues básicamente veo los coches detrás de las paredes Vale, han matado aquí a uno ¿No queréis venir? Este sí parece que quiere venir Lo que pasa es que le cuesta subirse ¿Compañero? Ah, menos mal Este parece que le da igual todo Así que Vamos a ir al drop rápido Que si no llegamos tarde Esto me pasa por esperar a los compañeros Que vamos a llegar tarde al drop Hay que asegurar un poco la zona Porque probablemente habrá más equipos Mira, aquí entra y un tío Me he bajado ahí un poco rápido, pero Vale Quiero llegar al drop Que de momento ¿Lo han abierto ya? Sí, lo han abierto, eh Hay gente ahí Vale, de hecho ya lo he visto El que lo ha abierto Han tirado un pulso Voy a tirar un dron Vale, va a haber que ir Con sigilo Está dentro de la casa Ya ha pillado el drop Así que tendrá todas las adrenalinas el tío De momento Igual me voy tirando Vale, ya he visto a uno Que es el que he visto yo, creo Vale, ya está permeando un poquito No creo que sea este ¿No? El del que está permeando el dron O sí A lo mejor sí era, eh Puede ser No sé Vale Alguien lo ha abierto Eso está claro Y creo que mi compañero no ha sido Eh... No le he dado Ah, vale Que tiene este Vale Sí que tiene adrenalina entonces el drop O sea, alguien lo ha abierto Pero no se ha llevado nada Prácticamente, ¿no? Porque tenía blindaje y todo No sé qué ha pasado ahí Hay uno que está guarrachísimo Que está todo el otro disparando al suelo No sé qué hace Bueno, ya tengo la Galil Con 30 balas Con el cargador adicional Este está bien Vale, ahí viene gente Vale, uno fuera Otro fuera Muerto Parece que va bien el arma esta, eh Cuando pegas mochitas Hace pupa Se ha puesto ahí una cura uno, eh Está reanimando seguramente Había uno que era jugador, creo, eh Unidad canina No tengo el dron todavía Están ahí, ¿vale? Tengo una cobertura bastante decente con el monte El caso es que tengo que tirar el dron y pusear Acá han de matar a un compañero ahí A los perros, tú Pues ahora, ¿podéis parar? Vale Se la lié Sí que eran humanos, sí Estaba tirando el dron y me dejaba disparar, tío Tenía que haber disparado primero y luego tirado el dron, ¿sabes? Sí, sí, te reanimo, te reanimo, te reanimo Espero que no me dispare nadie, ¿sabes? En principio no hay nadie más por aquí Los perros flipas, eh Han ido a muerte a por mi co... Se la han reventado a mi compañero, tú Los he visto por ahí corriendo y digo, ¿qué coño? Oye, ¿en serio? Joder Lo siento yo, que acá, que no sé qué ha pasado Que se ha soltado solo Yo estoy ideando Coche de... Enemigo, ¿no? Coche enemigo Voy a pillar la chapa, le voy a dar Le he dado, pero bueno El coche ha tenido que ser enemigo Vale Sí, el coche es enemigo, se va por ahí Voy a pillar la moto y me voy a mover Tenemos full salud, así que guay Tenemos el dron casi cargado de nuevo Vale, ahí está el del coche Está dando vueltas No sé cuántos son Vale, están aquí arriba Oye, moto, ¿qué haces? Me ha hecho un 360 la moto Vale, están ahí arriba Vale, 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 los tenemos Vale, voy a bajar aquí Sé que me he hecho daño Pero me quiero bajar rápido Vale, los tenemos A los del camión y a los del monte Los tenemos ahí arriba Eso está claro Vale Snippers también Están ahí arriba Son tres Estoy haciendo mucho daño yo, eh O sea, esto hace muchísimo daño Estarán curando, supongo Voy a meterme una adrenalina más y voy a ir con el dron ahora Voy a pulsar por aquí abajo Mi compañero está metiéndolos con el sniper desde lejos Y le está haciendo un poquito el lío Estoy haciendo yo de cebo, digamos Vale, vamos No es el mejor arma para rusial esta, pero bueno Tiene que estar por aquí ¿Ha visto uno ya? Ya está Estaba tumbado ahí He hecho de cebo un poco, ¿no? A ver, también les he tocado Pero a mi compañero desde el otro monte Les ha reventado Muy buena, ¿eh? O sea, ha estado la parte entretenida, la verdad Muy, muy bien El compañero la ha hecho muy bien Porque se ha aprovechado Que me estaban mirando a mí los tres Y les ha partido la cara Y bueno, pues este último Que estaba aquí tumbado Esquivando al sniper Le hemos pillado El dron está muy guay Para detectar gente Me ha gustado bastante Así que nada, chavales Los bichos a menos Esto me ha gustado Favoritos Esquivéis para más gente Nos vemos Adiós Adiós